¿Qué es lo que hiciste? Sé que yo lo hice, pero yo disculpa. ¿Y por qué lo hiciste entonces? Cosa de uno, usted sabe. Quiero decir que son 50 hojas de cine los dueños de la piratería y fueron 7 hojas de cine. ¿Te pusieron mal entonces? Claro. ¿Cómo es el nombre tuyo? Giovanni Salazar de Suval y el Amarillo. ¿De dónde tú eres, Amarillo? De Santana ahora mismo. ¿Y por qué lo hiciste, Amarillo, entonces? Cosa de uno, usted sabe. Dicen que tú tienes esa zona, Amarillo, cansado de tanto robar. ¿Eso es verdad? No, eso no. ¿Qué eres reincidente en eso, Amarillo? No. ¿Qué tú esperas entonces, Amarillo, en adelante? No, que se resuelva esto. Trata de resolver como uno pueda. Amarillo, entonces, de las hogares 5, ¿qué fue lo que tú dices? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Era menos? 7 son. ¿Tú te llevaste 7? ¿Cuánto te pusieron, Amarillo? 50. ¿50 va así? No, yo lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!